Cuando nace un hijo o una hija, es el momento más importante para cualquier hombre y mujer, quienes así tienen la fortuna de convertirse en padres. Tener la dicha de estrechar entre sus brazos a un nuevo ser que es parte de ellos mismos, es la experiencia más grande e inigualable, por lo que tener la desgracia de verlos morir es el momento más estremecedor que cualquiera pueda vivir. Hace 14 años, los médicos se preparaban en el quirófano para realizar una operación de corazón al hijo de Gina Aranza, pero por desgracia, nada pudieron hacer para evitar que éste dejara de latir. A raíz de este suceso, la vida de Gina se derrumbó. Los primeros días después de la muerte de su hijo, Gina rechazó la propuesta de amigos quienes le sugirieron asistir con un tanatólogo para superar su pérdida. Pasaban los días y la herida era cada vez más profunda, dolorosa y dañina. Gina se sentía a morir en vida. Nada ni nadie le devolvía el ánimo por vivir, por lo que se fue descuidando a sí misma y a su familia. Pasaron los días y exactamente pasaron tres meses en los que yo me sentía a volver loca. Estaba probando la locura. Todo el mundo, pues la familia trataba de ayudarme, pero yo no quería ayuda. Yo decía no, 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 yo me estoy muriendo con mi hijo. Tengo otro hijo, pero en ese momento no me importaba. Mi dolor era muy grande. ¿Qué fue lo que hice? Fue en un momento que dije no, creo que estoy volviéndome loca, no, no, no. Y empecé a buscar, más bien me llegó a mí un libro. Este libro, aprendiendo a decir adiós a tus seres queridos. Gina descubrió a Renacer, un grupo de autoayuda en el que padres que han sufrido la muerte de un hijo o una hija se apoyan mutuamente para recobrar el sentido de la vida a pesar de todo. La familia es el gran sostén para quienes transitan por un momento de duelo, como lo comprobó Blanca, quien tuvo el infortunio de perder al mayor de sus dos hijos. Como todos los sábados, Adrián, de 23 años, iba a recoger a la escuela de inglesa a su novia Daniela, quien contaba con 19 años. Después de pasar un tiempo juntos, la llevaba a su casa de regreso con sus padres. Sin embargo, esta costumbre se acabó de manera bruta hace tres años, debido a que en el camino sufrieron un accidente en la motocicleta en la que viajaban, y ambos perdieron la vida. El proceso ha sido fuerte, mi familia, pues mis hermanos, digo, hubo unos más allegados que otros, mi hermana, o sea, ella siempre estuvo en todo momento. En mis momentos de crisis, de llorar, de gritar, de por qué a mí, siempre hubo alguien, ¿no? Siempre estaba así, no era mi cuñada, era mi hermano, mi hermana, mi mamá. A mi mamá fue la que más batíe, estaba muy enojada yo con ella, pues no quería que estuviera conmigo. Pero como el amor de madre que ella me tuvo, ella no desistió, y siempre me estuvo acompañando y decir, estoy contigo, ¿no? Darme un abrazo, en dejarme llorar. Mi hermana, mi hijo, digo, parte fundamental. Él no podía dormir en las noches y se bajaba conmigo a meterse a mi cama porque no podía dormir, porque extrañaba a su hermano. Entonces, pues sí fueron partes muy fundamentales de estar conmigo en ese proceso. Fue fuerte, pero pues siempre hubo una mano amiga en la que, no te caigas, aquí estoy, ¿no? Y pues llegué al grupo Renacer. Pues directamente en mi hijo fue un shock muy tremendo porque para mi hijo, su hermano era como su papá. Digo, se llevaban cinco años, era muy poco, pero su hermano mayor era como que su persona a seguir, ¿no? En él afectó muchísimo y en toda la familia, digo, porque pues somos una familia muy grande y es el primer sobrino que fallece, ¿no? Este, tuvimos la pérdida de mi papá hace diez años. Duele un padre, ¿no? Pero un hijo no tiene, no se compara. Y pues sí, la familia, pues estuvo conmigo. Y siguen conmigo, digo, este, dándome aliento de no me caigas, aquí estoy, no estás sola, cuentas con nosotros. Este, no dejes de ir a tu grupo porque vemos que estás mejor, que sigues caminando y que eres una guerrera y que eres fuerte y que tú puedes. Y entonces creo que ya me la creí, ¿no? A Jesús, por su parte, le llevó tres años encontrar un grupo de ayuda para superar el fallecimiento de su hijo Dalí, de 15 años. Un joven normal, quien repentinamente una noche se quejó de un fuerte dolor de cabeza que días más tarde le fue diagnosticado como síndrome de Gillian-Barré, por lo que tuvo que ser internado en el área de infectología del Hospital Arrasa, de donde nunca saldría ya con vida. Una noche, a las dos de la mañana, que es la visita, me dijo la amiga de mi esposa, sube rápido porque tu hijo ya murió. Inmediatamente yo subí a terapia intensiva, todavía lo encontré con su cuerpo caliente y mi vida cambió. A partir de ese momento, mi vida dio un giro de 360 grados. En la actualidad, estoy muy agradecido con el grupo, pero también con el apoyo familiar. Gracias a todo eso, he podido salir adelante. Renacer es un grupo de autoayuda de padres y madres que perdieron a un hijo o a una hija, y buscan continuar su camino en la vida a pesar del dolor. Sus hijos, que físicamente ya no están, pero que día a día permanecen en sus corazones, son el motor que los sigue motivando a dar lo mejor de ellos. Son padres que optaron por dar un sí a la vida a pesar de todo. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez Sonia Domínguez Ramírez 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 Ramí